El fútbol que había nacido en Inglaterra hacia 1860 aproximadamente llega a América del Sur a finales del siglo XIX y Bolivia aún encerrada en sus montañas no es una excepción. Desde 1896 podemos hablar ya de fútbol que se practica intensamente en Bolivia. Desde que entra a Oruro hasta que llega a Santa Cruz no pasan muchos años. Este oeste, norte, sur, el conjunto del país progresivamente va a ir disfrutando y practicando el fútbol. Esta primera parte que hemos denominado el camino es precisamente la ruta que siguió el fútbol boliviano desde el amateurismo, la fundación de la primera asociación en 1914 hasta ese extraordinario momento 1963 y la Copa Sudamericana que hoy se llama Copa América y lo que fueron los prolegómenos al final de la década de los años 80 de un fútbol boliviano que iba creciendo entonces de la mano de un fenómeno llamado Tahuichi. Vamos a ver esa primera parte de la historia que hemos llamado El Camino. Agonizaba el siglo XIX y como había ocurrido en toda nuestra América, el fútbol llegó a Bolivia en las rieles del ferrocarril junto a sus administradores ingleses. Y no en vano, llegó a una ciudad de altura. El primer club boliviano nació a 3.760 metros de altura sobre el nivel del mar y se llamó, en virtud de sus padrinos británicos, Oruro Royal. Corría el año de 1896. El fútbol se hizo pasión y se asentó para no irse más, en las alturas de los Andes, en sus valles y en sus llanos. En 1914 se creó la primera asociación, la de La Paz. Y en 1925 nació la Federación Boliviana de Fútbol. El Bolivian Rangers de La Paz, el Racing de Cochabamba, el Stormers de Sucre, el Highland Players, los jugadores de la altura de Potosí, que se daban el lujo de jugar a 4.100 metros sobre el Dimel del Mar y el Florida de Santa Cruz, fueron los equipos pioneros que darían pie a los nombres gloriosos de Bolívar, Strongest, Always Ready, Wilsterman, Oriente Petrolero, Blooming y San José. En 1926 se concretó el sueño de todo país, conformar una selección nacional con lo mejor de su fútbol. El 12 de octubre de ese año, los bolivianos debutaron en un campeonato sudamericano, el más importante torneo futbolístico del planeta por entonces. Fue en Santiago de Chile. A partir de allí, el Once Verde, que por esos años vestía casaca blanca y pantaloncillo negro, comenzó a escribir su heroica historia. Eran los días de Mario Alborta, Jesús Bermúdez, Eduardo Reyes Ortiz, Roberto Soto y otros cracks que amaban el fútbol y lo jugaban como un pasatiempo, en una época en que el amateurismo seguía la regla de oro del varón Pierre de Coubertin. Lo importante es competir. El 16 de julio de 1930, Bolivia acudió a la invitación del primer campeonato del mundo en la capital uruguaya, con una selección cuya base era la del adelantado fútbol orureño. Bolivia estaba entre las 13 selecciones privilegiadas que inauguraron el torneo más importante del mundo. Esta estampa romántica destacó a los bolivianos que saludaban al anfitrión con el descuido de uno de los futbolistas atrasado en el vestuario. En ese torneo ganado por Uruguay, Bolivia enfrentó a dos colosos, Brasil y Yugoslavia, y perdió ante ambos por el mismo marcador, 4 a 0. Frente a los yugoslavos, Alborta estrelló el balón en un poste y Gumercindo Gómez salió del campo con doble fractura en la pierna derecha. ¿Qué tiempos aquellos? Nuestras ciudades eran plácidas villas y el viejo estadio Hernando Siles de La Paz, una joya arquitectónica y un coloso con capacidad para 25.000 espectadores. ¡Qué horror! Dijeron entonces. Es demasiado grande para la paz. Eran, qué duda cabe, otros tiempos. En 1949, Bolivia hizo una gran tarea en el sudamericano del Brasil, en el que obtuvo un notable cuarto lugar entre ocho participantes, goleando a Colombia y derrotando a Uruguay y Perú. Parecía un gran preámbulo al mundial que al año siguiente se disputaría en ese mismo país. Pero no fue así. Ante la deserción de Argentina, Bolivia fue directamente a Belo Horizonte y allí se topó con el futuro campeón, Uruguay, que se sacó de encima el compromiso con un contundente 8 a 0. Tendrían que pasar 44 años para volver a pisar una cancha como finalistas de una Copa del Mundo. La verdadera historia de las eliminatorias comenzó para Bolivia en 1957, vistiendo ya la clásica camiseta verde, la de la esperanza. Fue una saga en la que los sinsabores tuvieron mayor efecto que las alegrías, salvo algunas ocasiones en las que estuvimos a punto de tocar el cielo con las manos. Son los años de gloria de una de las máximas figuras históricas de nuestro fútbol, Víctor Agustín Ugarte, que llevaría al éxito a Bolivia en la primera Copa América en la que fue sede en la Paz y Cochabamba. Marzo de 1963. Una de nuestras citas con la gloria. El campeonato sudamericano que le tocó organizar al país en la Paz y Cochabamba. Una nueva generación de héroes se aprestaba a darle al país uno de sus momentos de mayor orgullo. De la mano de Víctor Agustín Ugarte, el maestro Wilfredo Camacho, el símbolo de la garra albiverde, Ausberto García, Ramiro Blacut y un equipo de oro, Bolivia consiguió un trofeo que mereció ganar. El comienzo de Bolivia fue vacilante. Comenzó ganando Ecuador 1 a 0. Después el marcador se puso 4 a 2. Y a 10 minutos del final, Wilfredo Camacho anotó el gol de empate. Bolivia-Ecuador 4 a 4. El país respiraba. Bolivia empezaba a escribir una gran historia. El viaje a Cochabamba, el éxito frente a Colombia, una soberbia actuación de Ausberto García. Empezaba a creer el país en una selección capaz de ganar el título. La paz otra vez. Perú en frente. Y allí la victoria, sellada con un 3 a 2. A seguir transitando. Otra vez Cochabamba. Y el rival de enfrente, Paraguay, el más duro de todos. El triunfo 2 a 0. Otra descoyante actuación de Ausberto García. La ilusión inundaba el país. Bolivia vivía al ritmo del fútbol. El turno era de Argentina. Estadio Hernando Siles. Colmado de espectadores. Bolivia 3. Argentina 2. De pronto se produce la apertura del marcador. Tiro libre de Ramírez posibilitó el cabezazo de Alcócer al medio. Eran otros tiempos. No había televisión. La radio cubría la información para todo el país. En cada rincón, en cada pueblo, a través del radio receptor, miles de bolivianos palpitaban y vivían cada uno de los minutos de ese inolvidable marzo de 1963. El camino al título era cada vez más corto. Los nervios buscan válvula de escape cuando se juegan los últimos instantes. De pronto surge la jugada capaz de volcar todo el partido. El penal que sanciona Yamazaki a favor de Bolivia. En la verdad desde la cancha se vive ese momento. En los pies de Ramírez, cifradas las esperanzas bolivianas. Pero contiene a Andrada. Y el córner marcado por el juez origina de Sazón. De las lamentaciones al júbido del gol. Y el gol boliviano se multiplica en todo el país. Originando escenas de júbido desbordante. La guapesa de Wilfredo Camacho. Su oportunismo hacía posible el milagro. Sábado 30 de marzo. El país esperaba el momento. Faltaban pocas horas para el gran día. Faltaban pocas horas para la jornada inolvidable. Por primera vez en su historia, Bolivia llegaba a un partido final. Tenía posibilidades de lograr su primer título sudamericano. Cochabamba, tarde plena de sol. Fiesta de fútbol. Espectacular victoria del equipo nacional. Bolivia ganaba 5 a 4 a la selección de Brasil. Fue una tarde plena de sol. Comenzó mal Bolivia. Flavio, a los 17, abrió la cuenta. Hugardt empató a los 29 minutos. A los 38, Aemí ponía ventaja a los brasileños. al final del primer tiempo a los 44 Wilfredo Camacho colocaba el 2 a 2 había suspenso en el país en el segundo tiempo a Osberto García nos hizo respirar un poco a los 3 minutos 9 minutos más tarde Máximo Alcócer colocaba el 4 a 2 parecía una victoria fácil y cómoda sin embargo llegó la sorpresa otra vez Flavio a los 19 minutos colocaba el marcador 4 a 3 y para la zozobra a los 26 Marco Antonio igualaba el marcador había sufrimiento en el país necesitaba ganar Bolivia a 6 minutos del final Víctor Agustín Ugarte de tiro penal convertía el quinto y último tanto del partido Bolivia 5 Brasil 4 no hay más barrera se ha conquistado la Copa América el triunfo corona los esfuerzos de 22 héroes y se multiplica la fiesta que comparten los propios brasileños llevando en hombros a Danilo Aldín el director técnico de la selección boliviana la vuelta olímpica en hombros de centenares de entusiastas la entrega de la Copa América cortada subidasamente ¡ untenista! ¡Viva Bolivia! ¡ con la campaña! ¡ con la campanada! ¡ con la campanada! ¡ con la campanada! ¡ 뉴욕! ¡ juzza! ¡ juzza! El país saludaba a los campeones, el homenaje en todo el territorio nacional Y el reconocimiento a sus héroes, con premios dignos de jugadores realmente amateurs Y los premios para los campeones Fortunato Castillo, como el goleador juvenil del equipo, recibe una hermosa máquina de coser New Yorker Premios por doquier La firma Intermacos se asocia al acontecimiento y obsequia a Wilfredo Camacho una bicicleta El gran capitán de nuestras elecciones no disimula la satisfacción que le causa el momento La firma Toyota Boliviana Limitada y el premio para Víctor Agustín Ugarte Una motocicleta Honda, como premio merecido a una auténtica campaña de crack idolatrado Dos símbolos del fútbol nacional La fuerza de la garra de Wilfredo Camacho El talento, la habilidad de Víctor Agustín Ugarte Y un mudo testigo, inolvidable, Estadio Hernando Siles Y dos símbolos mundialistas de los 90 El talento de Milton Melgar, la garra interminable del gran capitán, Carlos Borja La cuarta eliminatoria a la que acudimos estuvo a punto de darnos el pase mágico al Mundial 70 de México Frente a nosotros, el consagrado y temible fútbol argentino Y el mejor fútbol que el Perú construyó en toda su historia La selección boliviana dirigida por Freddy Valda Muchos recordarán un ataque maravilloso Blacut, Rada, González, Díaz y Farías Argentina en frente Constelación de estrellas Estadio repleto de espectadores Juan Américo Díaz El tanque que hizo vibrar a un país deportivo Se encargó de abrir la cuenta Bolivia se puso arriba en el marcador Argentina logró la paridad Taravín, de chilena Conseguía el empate transitorio Así se fueron a los vestuarios Y en el segundo tiempo La explosión de júbilo Primero Ramiro Lacut Gran capitán de la selección nacional Y luego, para rematar Raúl Álvarez Un golazo Final de fiesta Bolivia 3 Argentina 1 Y la selección de Perú De la mano del dos veces campeón del mundo Díaz Llegaba a la paz Con un excelente plantel Difícil partido para el equipo nacional Perú comenzó ganando Roberto Chale Abrió la cuenta En el partido Apenas habían transcurrido Seis minutos del encuentro Posteriormente Juan Américo Díaz A los 23 conseguía el empate El público vivía una fiesta Bolivia Estaba cerca de la victoria Y cuando menos esperaban Los peruanos Llegó el chumpi golazo El gol El gol En propia valla De Héctor Chumpitás Así Bolivia Ganaba a Perú Así Bolivia Esperaba Los partidos De visitante Para procurar El pase Al Mundial De México En Lima En el estadio nacional Más que un partido de fútbol Una guerra Odiado el árbitro venezolano Chechelef Que dirigió el partido En la paz Y hostigada A la selección boliviana El resultado final Perú 3 Bolivia 0 Casi de inmediato En Buenos Aires Cancha de Boca Junior Penal injusto Victoria apretada Argentina 1 Bolivia 0 Un punto nos dejó fuera Pero quedó la satisfacción De colocarnos en la tabla Encima de Argentina Y debajo de un gran equipo Que ratificó su calidad En el Mundial En tanto Los equipos bolivianos Disputaban ardorosamente La Copa Libertadores de América Rosándose con los grandes Del continente Y teníamos también La posibilidad De hacerle un homenaje De admiración Al jugador Más grande De la historia En la paz Y pudimos también Disfrutar de la magia Del mejor jugador del mundo Pelé Jugando en la paz Frente a uno de nuestros equipos Más queridos Bolívar Tuvimos que esperar hasta mil 1977 para volver a creer Eliminatorias para el Mundial de la Argentina Nos tocó lidiar con Venezuela Y el Uruguay de Morena En Caracas Vibramos con los goles de Jiménez Saucedo Landa Y Aguilar Un 3 a 1 Inobjetable Luego le tocó a Uruguay En la cancha En la cancha de Tembladerani Teníamos un cuadrado futbolístico De talento Angulo, Romero, Mesa y Aragonés Jiménez puso el 1 a 0 definitivo En ese partido Vino Venezuela Y 2 a 0 En la paz Y por si quedaban dudas Aguilar selló un 2 a 2 histórico En Montevideo Frente a los Charruas Ganadores de la serie Y por si fuera poco En calidad de invictos Lo que nunca soñamos Fue el desastre de Cali En julio de ese año Allí nos esperaban Brasil y Perú Sico, Sócrates, Cubilla, Sotil Fue demasiado Dos resultados contundentes Nos dejaron en la cuneta A Hungría Le tocó rematarnos en Budapest Y La Paz En el estreno futbolístico Del nuevo Hernando Siles Abarrotado por casi 56.000 espectadores Los integrantes De la fabulosa Academia de Fútbol Tawichi Que ahora se constituye Robert Chávez Francisco Taqueo Joaquín Arbella Berti Vaca Solipaniagua En 1980 Surge un fenómeno Que sería clave Para la historia De nuestro fútbol La Academia Tawichi Y el primer título internacional Obtenido en Buenos Aires A partir de entonces Tawichi se convierte En una verdadera cantera Del fútbol boliviano Títulos interminables Que tienen su culminación Cuando Tawichi Vistiendo la casaca de Bolivia Gana el campeonato sudamericano Sub-16 en Lima Con jugadores extraordinarios Como Echeverry y Cristaldo Una buena parte De la selección nacional De los años 80 y 90 Proviene de Tawichi El gran gestor Rolly Aguilera Un verdadero visionario El técnico Zorro Rivero En los años de gloria Los hijos de Rolly Continuando la tarea En el tiempo Tawichi Que estuvo en el sudamericano Y que participó En dos campeonatos Del mundo Representando al país Esta academia Tawichi Es una verdadera Escuela de vida Que ustedes Han establecido En esta ciudad De Santa Cruz de la Sierra Y en 1985 Bolivia juega Por primera vez Como local En la ciudad De Santa Cruz De la Sierra Los rivales Brasil y Paraguay En el partido De debut Un magro empate Con los paraguayos Uno a uno Viene luego Brasil Con un contundente triunfo Por dos goles A cero Nuestra devolución En Asunción Perdemos por tres goles A cero Frente a los paraguayos Pero vamos a tener Un momento Muy importante En nuestra historia Brasil uno Bolivia uno Gol de Juan Carlos Sánchez Y el mejor aperitivo Para la eliminatoria Del noventa y tres Es la del ochenta y nueve Con dos rivales Perú y Uruguay En el debut Un triunfo notable Frente a los peruanos Por dos a uno Con ese gol de Ramallo Que cierra el partido Y llega luego El Uruguay De Francesco Lee Sosa Y sus amigos Pero Bolivia También gana Por dos goles a uno En la revancha En Lima Volvemos a repetir Lo del cincuenta y tres Con un espectacular triunfo Ese gol de apertura Tito Montaña Vendría luego Un segundo gol De Erwin Platini Sánchez Y Truco Como héroe Tapándole un penal Al Perú Cuando todo parecía listo Para la clasificación El gol diferencia El gol diferencia Nos deja fuera Uruguay nos derrota En Montevideo En el centenario Por dos goles a cero Y quedamos empatados En puntos Pero nos gana Por gol diferencia El equipo charrúa Gran actuación Pero no nos alcanzó Tendríamos que esperar Cuatro años todavía ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Hernando Siles El Félix Capriles El Jesús Bermúdez El Tahuichi Aguilera El Patria Los campos deportivos Donde la selección nacional Estuvo presente Primero solo en las tres ciudades del eje Y luego en otros estadios Como el de Oruro Y el de Sucre Pero cuando terminó esa etapa 1989 Ese gol diferencia Que nos dejó fuera De la Copa del Mundo Parecía que había una suerte De imposibilidad De saltar por mérito propio A la Copa del Mundo Habíamos estado Lo vimos en 1930 Y en 1950 Fuimos campeones de América Jugando como locales ¿Era suficiente? ¿Era la gloria verdadera A la que aspirábamos? Todavía no La historia del fútbol boliviano Tuvo su momento de gloria Esa federación boliviana de fútbol Pequeñita en el contexto sudamericano Logró cosas que pocos esperaban Ya tenía en la espalda Logros muy importantes Pero ahora Llegaba el momento de la verdad El momento estelar El momento en que se produjo Un matrimonio Entre un equipo La selección nacional de fútbol Y un país El conjunto De la sociedad boliviana Allí sí que no hubo diferencia Alguna De ninguna naturaleza Ni de lengua Ni de color Ni de región Ni de visión política Absolutamente Todos Y todas las bolivianas Y bolivianos Estuvimos al lado De la selección nacional En ese periodo mágico De 1993 Y 1994 Una historia Que se fue construyendo Poco a poco En lo que Sin ninguna duda Fue el momento Más alto De toda la historia Del fútbol de Bolivia Ojalá que se pueda repetir Decimos ahora Pero No podemos hacer otra cosa Que recordar Eso que hemos definido Como La gloria La gloria Del fútbol boliviano ¡Gracias por ver el video! Y comienza la aventura Un grupo muy importante De dirigentes Va a decidir Quien será El nuevo técnico De la selección boliviana Y escogen a un desconocido Guido Loaiza Persilusa Mario Mercado Se arriesgan Y apuestan fuerte El nombre es Javier Azcar Gorta Un español Vasco Para más señas En el comienzo Todo fue escepticismo Pero la historia Sería otra España Se va a estar Gorta Se va a estar Buenos días Con su impresión De llegar al país Usted que es técnico De la selección boliviana Bueno la impresión Muy agradable Pero un poquito cansado Porque el viaje Ha sido muy largo Es decir Bienvenido a Bolivia Muchas gracias Pero las cosas Empiezan en serio El 19 de enero En Cochabamba Azcar Gorta Ha tenido ya oportunidad De ver a los jugadores Bolivianos Y el primer partido En serio Es Bolivia 3 Honduras 1 La idea Del técnico Y la del presidente De la federación Boliviana de fútbol Es jugar Y jugar Hay poco tiempo Y hay que aprovecharlo bien Y viene luego Una experiencia inédita Javier Azcar Gorta Decide llevar Al equipo Bolivia A España A Barcelona A una localidad Llamada San Cugat El centro De alto rendimiento Deportivo Pero el día Más negro De la historia De este ciclo De la selección Nacional de fútbol Es sin duda alguna El 14 de junio De 1993 El escenario El estadio Hernando Siles El rival ocasional Chile El partido Que termina 3 a 1 Y todos pensamos Que Bolivia Va al desastre Son apenas Días previos A la disputa De la Copa América Que se desarrolló En Ecuador Ese resultado Nos hacía pensar Que no estábamos Preparados Para nada La Copa América Que estaba tan cerca Anunciaba Negros no barrones Inclusive algunos Se animaron a decir Que Azcargorta Estaba de más En la selección boliviana Y llega La Copa América Allí nos vamos A enfrentar En serio Con los mejores Equipos del continente Que están Preparándose En serio Para las eliminatorias Y nuestro primer rival No es poca cosa El bicampeón del mundo Y último campeón De América Argentina El equipo De Alfio Basile Allí están Por ejemplo Batistuta Goicochea Rodríguez Redondo Acosta García Bolivia Sin embargo Es capaz De jugar Buen fútbol Y demostrar Que tiene condiciones Bolivia Argentina Empata en 0 a 0 No puede lograr El equipo argentino Consolidar un dominio Inefectivo Sale Darío Rojas Desde la valla boliviana Fuerte y largo Hasta la mitad De la cancha Pretende Vito Belgar Cabezazo Hasta la zona boliviana Contragolpe Batistuta Batistuta Pelino de gol Rebató Gol Gol Argentino Gabriel Omar Batistuta Aprovechando La salida Defectuosa De la defensa Nacional Ahora Argentina 1 Bolivia 0 Y llega el 20 de junio El segundo encuentro De la copa Nuestra selección Tiene a Rojas Peña Sandy Quinteros Rimba Borja Melgar Valdivieso Castillo Echeverry Y Moreno Faltan muy pocos jugadores De los que estarían En las eliminatorias De la copa del mundo Pero es la columna Vertebral La base Nuestro rival En esta oportunidad El peligrosísimo Colombia Del pibe Valderrama El lugar Machala La temperatura 36 grados centígrados A la sombra El toque Echeverry Gol Gol Boliviano Marco Antonio Echeverry Preciso De derecha Abajo Derrotando al portero Córdoba Penal para Colombia Para nosotros Decisión drástica Del árbitro Y es gol colombiano Colombia 1 Bolivia 1 El 23 de junio Bolivia se juega La clasificación A la segunda fase Con México En la ciudad De Porto Viejo Milton Belgar Buscando a Álvaro Peña Queda habilitado Álvaro Pega de Álvaro Le pudo pegar Con fuerza Y lejos de alcance De campos Se perdió Una gran posibilidad Álvaro Guillermo Peña Echeverry Atención Fallan todos Valivieso Y se pierde El gol Bolivia No pudo pegarle Julio César Valivieso Y la oportunidad Más clara Para el equipo nacional Nos queda un último pequeño puente Antes de comenzar las eliminatorias Y este va a jugarse en La Paz El rival se llama Cobreloa Uno de los mejores equipos de Chile Circunstancia particularmente importante Para Marco Antonio Echeverry Un gorazo que ustedes ven Determina una contratación 750 mil dólares Paga el Colo-Colo al Bolívar Para la transferencia Del mejor jugador boliviano del momento ¡Gracias! 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 Bolivia gana y se va al Mundial, Bolivia gana y se va al Mundial, Bolivia gana y se va al Mundial. El trabajo final se desarrolla bajo el implacable sol altiplánico en el estadio Hernando Siles de la Paz. El técnico español Javier Azcar Gorta supervisa personalmente a todos y cada uno de los jugadores que van a enfrentarse en la fase eliminatoria. De esa selección que clasificó al Mundial no podemos menos que destacar nombres como Cristaldo, Borja, Melgar, Sánchez, Echeverry, Valdivieso, Castillo y Ramallo. En la dirección técnica quien hizo el milagro Javier Azcar Gorta y en la cabeza de la Federación Boliviana de Fútbol Guido Loaiza. Terminó el tiempo de las palabras y de las promesas. Llegó la hora de la verdad. 18 de julio de 1993, en Puerto Ordaz, comienza la eliminatoria. Nuestro primer rival, el equipo venezolano. Aquí comenzamos a jugarnos el todo por el todo y a acariciar la gran ilusión. ¡Gol! ¡Gol! ¡Maldito! ¡Qué gol de Palencia! El gol de Venezuela. Error de portero. Gol venezolano. Milton Melgar colocando para Erwin Sánchez. Atención con Erwin. Remató. ¡Gol! ¡Gol! Boliviano. El empate llega a Puerto Ordaz. Erwin Sánchez fuerte y de derecha. Lejos del alcance del portero venezolano. Ahora estamos 1-1. Comenzando bien. Las eliminatorias al Mundial. Sale Borja. Juega mejor Bolivia. Rima. Busca apoyo con Valdivieso. Taco de Valdivieso. Gran jugada. Va Rima. El toque al medio. Remató. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol boliviano! Espectacular. Brillante. La jugada. El toque de Rima. El taco de Valdivieso. El ingreso de Rima. Pase atrasado. Y llega William Ramallo de derecha. Derrotando incuestionablemente al portero venezolano. Bolivia 2-1 Venezuela en Puerto Ordaz. Intenta Erwin Sánchez. Primero Echeverry. Sánchez ahora. Abierto y destapado. Luis Héctor Cristaldo. Panorama para el remate. Cristaldo. ¡Gol! ¡Gol boliviano! ¡Gol boliviano! Luis Héctor Cristaldo. Vamos por la tercera cifra. El pase de esta izquierda apareció Cristaldo. Libre de toda marca. Y de la salida de Cheo Gómez. Con remate de izquierda coloca la tercera cifra nacional. Ahora. Bolivia 3-1 Venezuela. Arranca Luis Héctor. Se prepara. Atención. Al medio queda. Queda aquí en Ramallo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol boliviano! William Ramallo. El goleador de la tarde. Muy buen centro de Cristaldo. El cabezazo de Ramallo. Y todo el país a vibrar. Está ganando. Está ganando Bolivia por 4 goles a 1. Aquí en Puerto Ordaz. Jornada inolvidable para las eliminatorias al Mundial. El score más amplio hasta ahora que haya marcado Bolivia en un torneo parecido. Echeverry. El pase sobre la izquierda y de evolución para Marco Echeverry. Se va el diablo. Tres hombres que defienden. El toque corto. Queda a Platini Sánchez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol boliviano! Otra vez Erwin Sánchez. El goleador del equipo nacional. Aprovechando el pase de Marco Echeverry. A una defensa totalmente desarticulada. Queda solo frente a la valla. Y el remate de Erwin Sánchez para quinta cifra. ¡Estamos goleando en Puerto Ordaz! ¡Está ganando Bolivia! ¡Aquí eso! El diablo. Atención con el diablo. Habilidad plena. En sus pies el diablo. ¡Gol! ¡Gol boliviano! Esta es goleada, goleada en Puerto Ordaz. ¡Gol boliviano! Otra vez. Otra vez William Ramallo en el gol. Y todo un país a celebrar. Todo un país a festejar. Comenzamos con pie derecho a la miniatoria. Le estamos ganando a Venezuela. Ahora 6 a 1. ¿Qué me dice? 6 a 1. Y esperar con ilusión los partidos de vuelta a la paz. ¡Raballo! En el borde del área. Ahí está. Lo está terminando. 6 a 1 el marcador. La jugada repetida otra vez. La gran aparición de Valdivieso. Y la genialidad de Marco Echeverry. Vaciando a toda la defensa venezolana. Con quiebre más quiebre. Zigzajeante. Y cuando le faltaba la puntada final. ¡Raballo! Apunta al gol. Se va. Se va Erwin Sánchez. ¡Felosísimo! Se va Erwin Sánchez. Sánchez. Perígo. Erwin Sánchez. Gran jugada. ¡Qué gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo boliviano! Erwin Sánchez. ¡Feloso en la corrida! ¡Avidioso en el cierre! ¡En el epílogo! ¡En la culminación! ¡Qué gran jugada! Ahora, ahora, Bolivia. ¡7! ¡Venezuela 1! ¡Increíble! Final, final del partido. Y hemos comenzado con pie derecho la eliminatoria al Mundial. ¡Venezuela 1! ¡Venezuela 1! de locas como un arrabalista, a la hora de pechito, tocarla de taquito, el mejor que me está en tu corazón. Tener la camiseta con el número 10, al equipo contrario le haces lo que quieres, estamos frente a uno, Bolivia y Vizla todas, así fue la nuestra selección. ¡Qué pasa si no es rojo, 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 rojo! ¡Luchas en el mundo! ¡Luchas en el mundo! El 25 de julio de 1993, Bolivia y su fútbol tuvieron una cita con la historia. El desafío era ganarle al Brasil, el coloso más grande del fútbol del mundo. Los bolivianos lo logramos en una de las fiestas más increíbles que se recuerdan. ¡Atención Bolivia! ¡El fútbol! ¡El fútbol ha comenzado! ¡Brasil-Bolivia! ¡Bolivia-Brasil! ¡Brasil-Brasil-Brasil! En los pies de Echeverry tiene las mejores posibilidades de gol Sánchez ¡Sánchez! ¡Ay por Dios! ¡Violento el remate! Milton Belgar Álvaro Peña ¡Ahora vamos Echeverry! Falta ¡Es penal! ¡Penal marcó el árbitro! Sánchez ¡Pafarel! ¡Qué barbaridad le pegó mal Sánchez! El balón quedó entre las piernas de Tafarel Muy al medio el remate Y el penal marrado en la gran posibilidad boliviana de abrir la cuenta En un partido duro, difícil Echeverry Eso es penal Eso es penal El árbitro no marca nada Veamos la acción repetida Sí señor, penal Clarísima la falta Deja pasar por alto el árbitro Ataca Brasil, Jorginho Sobre la zona media Intentó Pariña Quita Quinteros ¡Vamos Bolivia! Quinteros para Marco Echeverry Cruzó la mitad de la cancha Se va velozmente el Diablo Echeverry Echeverry con la pelota Atención La marcación De Ricardo Gómez Echeverry Le pegó Gol ¡Sí! Gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol boliviano! Marco Echeverry En la jugada más difícil Y complicada El arquero tocó la pelota Le rió Tafarel Y es gol de Bolivia Vida el tremendo estadio Y la florido El público de pie Marco Echeverry En el gol ¡Qué golazo! Guapeando ingresó al área Y cuando no tenía panorama Sobre línea final Su disparo Que rosa y toca En los pies de Tafarel Para convertirse En el primer gol del partido Ahora Bolivia 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 Mi querida Bolivia Uno Brasil Nada Brasil cero Álvaro Peña Puede ser el segundo Vamos Bolivia Álvaro Peña Atención Gol 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 boliviano Álvaro Peña Lo que faltaba Al partido La esbocada final Todavía el equipo brasileño No había salido de su asombra Por el gol de Echeverry Y es gol de Bolivia Bolivia 2 Brasil cero Historia pura Para este partido Nunca había perdido Brasil En una eliminatoria Cayó hoy ante Bolivia Y aquí en la paz Bolivia al frente Buscando el mundial De Estados Unidos Bolivia 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 Y de pronto el drama Después del partido Bolivia-Brasil Dos jugadores Rimba de Bolivia Y Seti de Brasil Dan positivo En el antidoping ¿Cuál había sido el culpable? ¿El consumo de drogas? No Un inofensivo mate de coca La polémica se abre Pero Bolivia va a reaccionar rápidamente Una exhaustiva investigación Con explicación médica y cultural Le convence a la FIFA De que no hay absolutamente Nada ilegal En el consumo de la coca Que en Bolivia Tienen consumo tradicional E industrialización A través del mate En resultado Ambos jugadores Son absueltos Bolivia-Uruguay Nos quedaba una deuda pendiente Aquella de 1989 Quedamos por un gol Fuera de Italia Uruguay Nos había ganado El público Permanente apoyo Para el equipo nacional Ayudó muchísimo En los momentos Más difíciles Hasta que llegó Hasta que llegó El gol El gol de Bolivia Coreado por todos Los asistentes Y por todos los bolivianos Marco Echeverry Escapaba Y le comete falta El defensor uruguayo Y hay tarjeta roja Para frenar la violencia En el juego Echeverry en el córner Atención con Echeverry Cabezazo corto Sánchez con Con Gol 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 boliviano Orwin Sánchez Tras el centro De esta esquina De Echeverry Sánchez atropelló En el área Y de derecha Para anotar El primer gol De la tarde Bolivia Mi querida Bolivia 1 Uruguay 0 Bolivia tiene que Consolidar la victoria Con un gol más Que gran jugada De Erwin Sánchez Túnel perfecto Va Erwin Ahora Marco Echeverry Escapa el diablo Se cierra la defensa uruguaya Va Echeverry Atención Se prepara Filón Disparó Gol 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 Golazo Recogió de media distancia Elurió por los defensores Y su disparo Seco Desurda Lejos del alcance De Siboldi Nada puede hacer El portero uruguayo Y ahora Bolivia Le está ganando Uruguay 2 a 0 Asegurando la victoria En el estadio Mirafelido En medio De una enorme Algarabía Erwin Sánchez Álvaro Peña Agotados los uruguayos Vamos Álvaro Pide Milo Belgar Tocó para Belgar Es gol 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 Por favor Gol 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 Boliviano Milito Belgar Final del partido Francesco Lee Llegó al uruguayo 1 a 1 Bolivia 3 Enzo Francesco Lee Ante la débil oposición De Truco De todas maneras Tercera victoria Consecutiva De Bolivia El país esperaba Este momento Nuestro cuarto partido Ecuador al frente Un estadio Otra vez colmado Y con un ambiente Pleno de fiesta El país Fibraba Con la selección El himno nacional Entonado Con orgullo Por 40.000 almas En el estadio De Miraflores Marco Sandy Miguel Ángel Rimba Abierto por la derecha Por el medio Sánchez Va Erwin Aguinaga lo prosigue Ramallo que recoge Sánchez Sánchez El disparo Pero Ya mordido Apretado Intenta Bolivia Por la vía de Erwin Sánchez Otra vez Va Erwin Apodado Platini Por el medio Echeverry Marco Barco El disparo Cruzado sobre la portería De Jacinto Espinosa Luis Héctor Cristaldo Ahora Echeverry Y quien toca la pelota El mago del balón José Milton Melgar Sánchez Sánchez Al travesaño Atención Peligro Gol 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 Ramallo Ramallo La pelota El hombre gol El hombre gol de la selección nacional Único grito en el estadio de la Florino Fernández en la corrida Rimba en la marca Jugada discutida Los ecuatorianos dijeron que fue penal El árbitro Muy cerca de la maniobra Optó por una falta fuera del área De todas maneras De todas maneras Allí Bolivia Pasaba momentos De zozoba Jugada discutida Lanzamiento de banda Banotazo del arquero Cabeció rima Gol de Ecuador El árbitro anula Porque el ecuatoriano Ingresó a la cancha Al producir El saque lateral De todas maneras Ecuador estaba cerca Dos talentosos Frente a frente Echeverry de Bolivia Aguinaga De Ecuador Después del fútbol La gran fiesta A dos en cuello Incluido a Javier Azcarborta Comenzaba la segunda rueda Otra vez los venezolanos en frente Primer tiempo difícil Le costó a Bolivia Venezuela se plantó firme Quería demostrar Que había sido un accidente Lo ocurrido En Puerto Ordaz Toque fino y elegante ¿De quién? De Melgar Y es Ramallo Y es gol boliviano William Ramallo grita A los 45.000 espectadores El gol nacional Bolivia 1 Venezuela 0 Había que comenzar a construir Una goleada amplia Para aspirar A clasificar al mundial Ahí está el toque Todo el talento De Melgar Y la definición Precisa de Ramallo La combinación ideal De este equipo boliviano 1 a 0 en el marcador Pero era duro Y difícil Así terminaba la primera etapa En el segundo tiempo Comienza la lluvia de goles Quinteros Milton Melgar Melgar Y gol Gol boliviano Milton Melgar A la salida del portero Con mucha habilidad Tocando de derecha Preciso Con la habilidad de los grandes Con la precisión de los goleadores José Milton Melgar Colocaba la segunda cifra Y el público Y todos nosotros Respirábamos aliviados El freno venezolano Se había soltado La máquina boliviana Empezaba a funcionar 2 a 0 Milton Melgar Anotando el gol Erwin Sánchez Observen Cristaldo que arranca Por la derecha Por el medio Melgar Le señala el camino Sánchez El toque de Melgar Y Sánchez Y el golazo boliviano Que tremendo El disparo de derecha La jugada preciosa Entre los dos parentosos El pase de Sánchez De evolución de Melgar La definición de Sánchez Y Bolivia Ya le ganaba Venezuela 3 a 0 Ahí está el tacorazo Y el disparo de derecha A media altura Una y otra vez Le señala el camino a Melgar Como para que le devuelva la pelota Observa El claro Entre el portero Y el poste Y allí acomoda Erwin Sánchez Ante el alboroso De miles de espectadores Bolivia le ganaba Ya a Venezuela 3 a 0 Y la goleada Estaba en camino El cuarto llegó De la mano No De la frente Cabezazo impresionante De un toro Que en la defensa Es importante Y en el área Imparable Marco Sandy 4 a 0 Ya era Fiesta de fútbol De la vida flores Y otra vez La jugada repetida Con Marco Sandy En el gol Bolivia 4 Venezuela 0 Quedaba aún más En el camino Quedaba aún más En el pintero Faltaba El diablo Echeverry Borja que toca El diablo que lleva Mírenlo 1-2 en el camino Muy lejos del arco Esurda Sombrero perfecto ¿Qué me dice? Qué golazo Por Dios Qué golazo Que hizo Echeverry Sombrero que cae justo En el travesaño Para abajo Y el balón Penetra en la valla Venezolana Una verdadera obra De arte Una joya Para el fútbol Ligeramente adelantado Cheo Gómez Espera que la pelota Se vaya para afuera Cuando la pelota Está dentro No le queda Otro remedio Que aplaudir A Marco Echeverry Porque esta Es una auténtica Diablura del fútbol El diablo Marcaba la quinta cifra En el partido El gol visto Desde todos los ángulos Todas las cámaras Para que usted No se olvide Levantó Perfectamente El balón Hasta convertir El quinto gol Roba Sánchez Rima interviene Nuevamente Sánchez Otra vez rima Y el diablo Que inicia Una veloz corrida Zigzagante Habilidoso Llega el momento De apuntar Apunta y gatilla Y es gol boliviano Gol del diablo Echeverry De zurda Claro Y preciso Sin necesitar A la salida Del portero Coloca la sexta cifra En el marcador Nunca había llegado Jugando en el terreno Bolivia Un mundial Había estado En 1930 Y 1950 Hoy por derecho propio En el campo de juego Buscando esa clasificación Y consiguiendo De a poco Labrando con cariño Con humildad Y con entusiasmo Esta ansiada Clasificación al mundial Y faltaba el cierre De un hombre Que la cancha Había sido importante Milton Melgar Entregó para Echeverry Triangulación perfecta Con Álvaro Peña Melgar El amague Y de derecha Y es gol Para evitarlo Pleno pulmón Gol boliviano Gol de Milton Melgar El país está migrando Bolivia está ganando Milton Melgar La séptima cifra En el partido Y estamos arriba Bolivia 7 Bolivia 7 Venezuela 0 Parece un sueño Bolivia ha ganado Todo hasta ahora Y espera Nada más que salir De visitante Para consolidar La clasificación Nos separa Un punto del mundial Punto que habrá Que conseguir ¿Dónde? En Montevideo Recife O Guayaquil La expectativa Por lo que hiciera Bolivia Visitando a Brasil En lo que se consideró Una revancha histórica Fue muy grande A tal punto Que nuestros yatiris Apelando a la cultura Y a la religión prehispánica Dijeron Que podían más Que la macumba brasileña Un clima distinto Un clima diferente Acompañaba a los minutos previos Al partido Bolivia-Brasil En Recife Los brasileños Estaban asustados Las victorias bolivianas Habían despertado Un enorme interés En la afición deportiva local Eligieron Una ciudad La más caliente De Brasil Con temperatura Por encima Los 37 grados Los brasileños Estaban dispuestos A todo Y lo lograron En una tarde Que el fútbol boliviano Prefiere pasar por alto En medio del aliento De su público Pero todo comenzó Con una fortuita Y desafortunada Jugada del portero Carlos León El Truco Había rematado Bebeto Y del rebote Quedó a pies de raíz La posibilidad Y Brasil Anotaba el primer gol De la tarde Comenzaba temprano Brasil la convertir Mientras que Bolivia No podía soportar El arrollador fútbol Del tres veces campeón del mundo Que en su cancha Quería demostrarle Al fútbol mundial Que Estados Unidos Estaba en sus planes Llegó el segundo gol Otra vez la defensa Boliviana Que se queda Y Miller Pone la segunda cifra Y Bebeto Casi de inmediato El tercer gol Ya estaba desarmado El equipo nacional Sus líneas Desarticuladas Su juego No se parecía en nada Al que había mostrado En La Paz Y en Puerto Ordaz Y llega Otro gol más Branco De cabeza Y por alto Como lo había hecho Toda la tarde Brasil Bolivia Tiene su oportunidad Comienza el juego En esta maniobra De Julio César Valdivieso El toque de Borja Otra vez Valdivieso El centro Y el Diablo Echeverry Con las luces apagadas Le pega mal En la culminación Puro será el gol del descuento De inmediato Llega Brasil Y vuelve a marcar Brasil Esta vez Ricardo Gómez Ya Bolivia No hacía pie en cancha En el segundo tiempo La estocada final Para una goleada Que preocupaba Bebeto Jugando por la izquierda Y aprovechando El desacierto defensivo nacional Anota el sexto tramo Brasil 6 Bolivia 0 ¿Cómo recibiría la afición boliviana Esta derrota? Es otra historia importante En este camino Rumbo a Estados Unidos 1994 Pero fue ahí Precisamente en ese momento Durísimo El más difícil De toda la eliminatoria Donde el pueblo boliviano Mostró su fibra Su capacidad de recuperación Y su solidaridad Con los perdedores ¡No pasa nada! 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 Bueno, yo voy a un empate Un empate Yo digo que gana dos a una Dos a una Empatamos y le tapamos la boca A los brasileños Ese era el clima Esa era la euforia De más de 4.000 bolivianos Que llegaron a Montevideo Para alentar a la selección nacional En un partido clave Y decisivo Que tendría un gran protagonista Un malhadado árbitro Sentir la patria lejos Y sentirla cantando el himno nacional En un país extraño Eso es lo que hicieron los bolivianos En esa tarde La historia de Montevideo Se conocerá Porque en el fútbol Un señor de negro Este hombre Un colombiano Armando Fraudes Hoyos Perdón Armando Pérez Hoyos Al minuto Marcaba una falta Que no existió nunca Y por cuya vía El equipo uruguayo Conseguiría su primer gol De penal Uruguay al frente Francesco Y su capitán El mayor regalo Que pudo recibir un equipo Comenzar ganando un partido Pero el fútbol Tiene esas cosas Cuando menos esperaban Los uruguayos Llegó el gol boliviano Luego de esta falta A Luis Héctor Cristaldo Erwin Sánchez Cobre el tiro libre Con una violencia Espectacular Impidiendo que Robert Ziboldi Tome con seguridad del valor Y otra vez El pescador del fútbol El pescador del área William Ramallo Para convertir el gol del empate Los charrúas No saben cómo explicar Este resultado Hasta que el árbitro Expulsa a Juan Manuel Peña El partido se suspende Algunos minutos Y ya En 6, 7 u 8 minutos De adición Al criterio Del colombiano Presoyos Se juega Y en ese tiempo Suplementario Alargado en exceso El número 9 Fonseca Anota El segundo Y último Tanto del partido Bolivia Debía esperar Una etapa más El país Estaba seguro De su selección Lo de Montevideo Pasaba la historia Como la vergüenza Del fútbol Y después del pitazo final Nos invadió una profunda amargura Y una profunda bronca La misma que al técnico boliviano En este caso El español Javier Ascargorta Después del partido Luchando contra Contra una adversidad importante Creo que también Nosotros tenemos derecho A soñar A jugar Y a poder llegar A un mundial Y no Los de siempre Las protestas fueron de todos Periodistas bolivianos Reclamaron la actuación Del árbitro de Colombia Pero No solo fueron los nuestros No tardaron En llegar las reacciones Desde el exterior Había indignación En el periodismo continental Pues Señor Armando Pérez Sollo Al minuto de juego Sancionó este penal Muy Muy discutible Favorable a Uruguay El segundo gol de Uruguay En una posición Realmente muy discutible Cuando se habían jugado Más de 8 minutos De agregado A un primer tiempo Que no había tenido Tantas interrupciones Evidentemente Le dio otro cariño Al partido Nos pareció Prácticamente un despojo Porque La jugada Esa del penal No fue un penal Como decimos Aquí en Chile Nosotros El jugador uruguayo Se tiró a la piscina Esto es para ti Bolivia Ringo Un día aquí Un día aquí Un día allá Ahora Bolivia Se va al mundial Un día aquí Un día allá Ahora Bolivia Se va al mundial Un día aquí Un día allá Ahora Bolivia Se va al mundial Un día aquí Un día allá Ahora Bolivia Se va al mundial Cuando Bolivia empezó a golear, gritamos juntos cerquita al mar, en Venezuela la gente habló, porque Bolivia los deslumbró, sus jugadas se inloqueció, Marco Echeverry los endiabló, y todo equipo bailando. Bueno, hemos trabajado muchos meses y este es el último partido y queremos hacer un muy buen partido en este maravilloso estadio, y despedirnos bien de esta eliminatoria, y ojalá con una clasificación, creo que hemos hecho los méritos adecuados para clasificarnos y esperamos hacer el último gran esfuerzo. ¡Vamos, vamos, vamos! Subió, también está Sandy, los dos, atención, cabezazo de Octavo, Crisaldo, le pegó de larga distancia, recorrió, las pelotas cruzó la valla como una exalación. El balón con Sánchez, Erwin Sánchez, arranca Ramallo a Sánchez, gran jugada, escapa Ramallo a Sánchez, Sánchez, le pegó, quedó habilitado Ramallo, peligro Ramallo. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Bolivia no. Gol, mi Bolivia. Mi Bolivia, mi Bolivia, mi Bolivia, mi Bolivia, mi Bolivia está en frente. ¡Ramayo! ¡En el límite de la primera etapa! ¡Arriba las banderas! ¡Arriba el país! ¡Bolivia al frente! ¡Ramayo! ¡El pescador del área! ¡El hombre gol de la copa! ¡El hombre que no perdona! ¡Ramayo en el gol! Pero los bolivianos nerviosos mirábamos dos partidos, preocupados por lo que pudiese hacer Uruguay en el Maracaná frente a Brasil. Un triunfo uruguayo nos hubiese complicado seriamente la vida, pero no ocurrió. ¡Gol de Brasil! ¡Nada le va a pegar al balón para el equipo ecuatoriano! ¡Ahí va el centro! ¡Atención, peligro! ¡Truco! ¡Salvó! ¡Era el gol de Ecuador! ¡Salvó Truco maravillosamente! ¡Atención, peligro! ¡Atención, peligro! ¡Arriba el pelotazo! ¡Oh! ¡Maldirieso! ¡Atención! ¡Atención, peligro! ¡Atención, peligro! ¡Atención, peligro! Todos los hombres un abrazo de hermanos, un abrazo de amistad Bolivia querida, mi patria amada está en el mundial Es la patria que luchó, que guaseó, que ensayó y que intentó y lo logró Es la Bolivia de todos nosotros, ese país hermoso Que con su tricolor nacional nos envuelve a todos Desde marzo de 1963, que Bolivia no vivía una emoción de esta magnitud Es el hecho histórico más importante del fútbol nacional, sin duda alguna Un logro de llegar a un campo Un premio de palabras de felicidad y de estar en el mundial Estamos en el mundial, lo más lindo del mundo, ¿no? Un sueño hecho realidad, ¿no es verdad? Un sueño hecho realidad, ¿no? ¡Vamos! Y el festejo no se terminó nunca. Continuó en el vuelo del lloyde aéreo boliviano desde Guayaquil hasta la ciudad de La Paz. ¡Atención La Paz! ¡Atención Bolivia! En este preciso momento, la aeronave del lloyde aéreo boliviano, Bolivia toda, empieza a vivir ya esta fiesta que tiene seis horas después de que ha terminado ese partido trascendental para nuestro país. En el descenso de la ciudad del Alto a la ciudad de La Paz se simbolizaba el fervor, el ánimo y el grito de todo un país por su selección. ¡Vamos! Eran las tres de la mañana, pero la celebración continuaba. El homenaje a la selección seguía. El fútbol logró la unidad del país. Casi siete millones de bolivianos fueron capaces de ponerle el hombro juntos, sin excepción alguna, al equipo nacional para lograr la clasificación a la Copa del Mundo 1994. Un país, una sociedad que vive en democracia y en libertad, pudo celebrar a lo largo de esa contienda, no solamente los triunfos, sino también unirse en la derrota, para cantar una y mil veces que quería y amaba a su patria, de modo integral, de modo completo, con esperanza en el futuro. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! Viva mi patria Bolivia, una gran nación, por ella doy mi vida, también mi corazón. Esta canción que yo canto, la brindo con amor, a mi patria Bolivia, te quiero con pasión, a mi patria Bolivia, te quiero con pasión, la llevo en mi corazón. Junio de 1994, Bolivia cristaliza su sueño, no solamente está en el Mundial, sino que va a jugar el partido inaugural contra el último campeón del mundo, Alemania, la ciudad, Chicago, el estadio, el histórico Soldier Field. Ha comenzado la Copa del Mundo, ha comenzado el Campeonato Mundial, y Bolivia de protagonista. Y a partir del minuto 25, Bolivia está marcando un ritmo, que enloquece la tribuna. Está sobre el sexto izquierdo el equipo boliviano, trataba de hacer simplemente la aposta, prefiere retrasar un poco más, desde que ya se juega mejor. Puede salir Gustavo Quintero con el total gobierno del partido, la divisoria. Luego, una vez más, recibiendo la pelota nuestro platini, pasando para Gustavo Quintero. Quintero con Rima, avanza Rima y el apoyo de todos. Y ahí marchó, allá va, el total divierto por el delegado, con el saco para Romano, atención polido. Está en el área los bolivianos, el remate va a venir del distinto Borja, otra vez para abajo, el gol. Gol! ¡Vamos! Milda, el hombre Quintero Mariano van a dicot out. Y adivinense lo que pasa en este estádio. Se vencen en la puший alta de la tribuna como la rosta marido y verde que prevalece. Y en la repetición vemos un estilo espectacular de media distancia. y yo creo que este lado es el lado más fraco de Bolívar, ahora si Bolívar toca un poquito de rapidez y va para arriba de Alemania, creo que va a tener suceso en este gol vamos a aguardar un segundo tiempo, Arnaldo me diga se viene Borja, viene el capitán de todos los tiempos se viene Cristal, gol por encima del travesaño Tomás Bertolt retrasa líneas Alemania está ya en posición adelantada el hombre de Alemania no cobró el juez, no cobró el juez, posición adelantada en cualquier punto del mundo es posición adelantada no, 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 no fue gol Klinsmann marcó el gol, cobró el gol del árbitro, increíble no puede ser gol eso, eso es offside en cualquier parte pero más allá de la pasión, la verdad es que no hubo posición adelantada dos defensores bolivianos habilita al jugador alemán que hace el pase a Klinsmann viene Melgar, viene Minton se comete en falta, sigue Minton por derecha Carlos Borja a Bolivia por el empate tenemos que apretar todos los bolivianos atención Cristaldo, solo para el empate va Cristaldo, Cristaldo Igner el portero están nerviosos los alemán ahí está el Diablo Echeverri va a ingresar en la cancha Ramallo se va se va Ramallo, vamos Diablo todo el país pendiente de lo que pueda ser Echeverri ojalá que ingrese con suerte Fernando arranca Bolivia, se viene Sánchez viene Sánchez gran pase para el Diablo corre Echeverri epa, le dieron duda a Echeverri breme ahora a ver una tarjeta amarilla ¿para quién? roja ¿para quién? para Echeverri no, no puede ser echaron al Diablo Echeverri increíble no ser que haya cometido una agresión desde atrás devolviendo por favor es increíble quedaba Bolivia y señoras y señores el primer partido de la copa ha terminado ha caído Bolivia ante el campeón del mazo quizás quizás tuvimos que tener mejor suerte tras esa dignísima actuación la esperanza estaba intacta quedaban todavía dos partidos el siguiente rival esta vez en la ciudad de Boston Corea del Sur muy bueno muy bien calcuado que gran turn aquí viene el primero de Bolivia se va Sánchez Julio Valdivieso metió la cabeza les comienza a grondear como diciendo aquí estamos por apoyar al equipo seleccionado nacional que gran jugada que vemos ahí a Luis Sesto Cristaldo lo mejor de Bolivia al momento el centro de izquierda se le va Valdivieso con cierta incomodidad pero no le puede dar de lleno y la pelota como ustedes pueden apreciar va a terminar prácticamente frente al lente de esa cámara posterior se cobra un tiro libre que es bastante peligroso hasta me parece que hasta Quintero se va en busca del golfe de cabeza atención que la jugada me gusta dos hombres en barrera nada más Viervin Sánchez frente a la pelota allá va el tiro servido por Ederación y el cabezazo de Quinteros y quien arremete señor por aquella zona sin embargo muy repetir y muy anunciado el pase de Julio Sesto Valdivieso para el ingreso de Luis Sesto Cristaldo por ese costado como se pierde esa pelota atención peligro esto es muy peligroso Rimbab perdió como es que perdió también el número 18 Juan Sung arrancando para el equipo coreano desde mitad se va con todo el equipo de Corea buen taco truco sobre la hora se nos iba el partido tiro para arriba un cabezazo y las inmediaciones otro tiro más sobre el cabezayo que ya no varía por los hay va saliendo el arquero Chong Jung va a recibir la pelota para jugarla ahora con los pies atención Valdivieso Valdivieso ¿qué hizo? ¿qué hizo Valdivieso? y esa jugada le regaló el arquero lo ven ustedes la reiteración aquí el golero se equivoca que ahí en vez hizo a lo mejor colgar pero miren ustedes no había nadie absolutamente nadie la devolución decíamos del regalo a otro regalo me parece que ahora sí el árbitro se anima al final final del partido cero para Bolivia cero para Corea del Sur ha terminado un nuevo encuentro del grupo para Bolivia y con un solo punto dañado en esta copa del mundo no ha ganado gran espacio con miras a la clasificación y tendrá que poner toda la carne en el asador en el último de los encuentros que se jugará el próximo 27 aquí en Chicago de vuelta a Chicago la selección nacional se jugaba su última chance en el partido frente a España el desafío era ganar o ganar en el mundo en el mundo nací en la manera donde nivel y adecuada ¡Volga! 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 Desde la derecha viene el tiro para arriba, Felipe no es el balón, tiende a salir, ¡Penal! 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 ¡Penal en favor del equipo de España! ¡Penal en favor del equipo de España! ¡Lo vamos a ver! No hay nada, no hay nada, es increíble, yo no sé qué le estamos haciendo a la FIFA, qué le estamos haciendo a los árbitros en esta Copa del Mundo, o saben ustedes, no hubo absolutamente nada, en realidad hubo fuerza en contra de Carlos Borja, y está cobrando la pena Maxi, es increíble, intolerable. Va a quedar frente a la pelota Guardiola, allí está puesta la pelota, la sanción fue cobrada, Carlos Truco, molestísimo, el juez del partido es un costarricense de apellido Basilla, que va a ser un recuerdo ingrato para el fútbol boliviano, pero vamos a hacer fuerza a todos, porque algo pasa en el arco de Carlos Truco. Atención colocada la pelota y Guardiola, frente al balón, el 1 de la tribuna, se adelanta, ¡Gol! ¡Gol de España! ¡Gol de España, Josep Guardiola, 19 minutos de fútbol, mediante este balón, 1 por España, 0 por Bolivia, momentáneamente sacando a Bolivia de la Copa del Mundo. No solamente momentáneamente, sino en forma definitiva se puede ir Bolivia, es que realmente en esa Copa del Mundo parece que no solamente en esa, sino en muchas, parece que los equipos llamados chicos, parece que aquellos que queremos, que tenemos ansias de ser como los demás, no tenemos ninguna opción, no tenemos ninguna chance. ¿Quién más indudablemente había gestado en este partido? Había sido la selección boliviana. Hay cuatro hombres en la barrera, para Tatera, le metió con todo, al suelo, sube y se reto para controlar la pelota. Arrancando desde atrás, Sergi, va tratando de ganar territorio. Gana terreno, cierto, pero todavía, sobre Sonda Nivel, lo velo tiene por eso, ahora sí es peligroso. Le metió con todo, ¡Gol! ¡Gol de España, Caminero! ¡Gol de España, Caminero, hasta el Príncipe Felipe, se puso de pie para celebrar la segunda conquista que fue de tranquilidad para los españoles, cuando estamos en 20 minutos del periodo con comentario. Todo lo hizo en la tarota, Sergi, corriendo por el sector izquierdo, y Caminero, ¡Gol! Qué gran jugada en la proyección, una pena, Truco fue a cubrir ahí, Caminero le dio con todo, a pesar de que aparecían por el sector del centro, ahí en el área pequeña, de esa diferencia, que no merece, pues ha tenido que replantear las cosas, mover su estructura para poder alcanzar una diferencia que obviamente no está. ¡Gol de España, Caminero! 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 Primero Boliviano en la historia de la Copa del Mundo. Avanzando el equipo boliviano, entra el Ramallo, y un gol de espalda tiene alguien, ahí está Castillo. Lo juega con tiro de derecha, la pelota pasa solo el Terezaño. Se centraliza más para Vaquero, una de las primeras intervenciones en este partido. Terrer es el receptor en el costado derecho, y Goicochea esperando hacia arriba. Atención Caminero Cabeza, ¡Gol! ¡Gol de España! ¡Gol de España! Caminero encuentro un tiro por elevación, Maza con el pecho y en la media vuelta se encuentra solo fuente trucos. Y lo que la historia escribirá sobre esta nuestra participación en Estados Unidos 94. El Chocolatín se va a animar al tiro por elevación, ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Y los delitos son el Terezaño! ¡Qué jugada esta que fabricó el Chocolatín primero! ¡El tiro fue sobre los uno del medio! ¡Y cómo Bolivia perdió la posibilidad! ¡Me gustó el careceso de Jaime Moreno, pero la definición no fue buena! ¡Pirota centralizada! ¡Y el señor Morillas! ¡El árbitro de Costa Rica dice que aquí ha terminado el partido! ¡Ha terminado el partido y la victoria correspondió a España! ¡Nunca más injusta que ahora! ¡3 a 1 sobre Bolivia! Así terminaba la tercera participación de Bolivia en una Copa del Mundo. Con tres partidos jugados, dos perdidos y uno empatado. El primer punto en la historia de los mundiales obtenido por el país. Y el gol de Platini Sánchez, el único que Bolivia anotó en una Copa del Mundo. Una participación muy distinta a la de 1930 y 1950 que mostró fútbol calidad y dignidad a pesar de las derrotas. En 1993 clasificamos a la Copa del Mundo. La tercera en la que participaba Bolivia, pero la primera en la que Bolivia llegaba por mérito propio. En 1993 derrotamos a un invicto de 40 años. La hasta entonces imbatible selección brasileña que cae en Miraflores por 2 a 0 con ese gol que no nos cansamos de recordar del Diablo Echeverry y el segundo de Peña. En 1994 no solamente que jugamos el Mundial, sino que inauguramos la Copa del Mundo jugando frente al último campeón, Alemania. E hicimos un papel muy bueno. Los resultados pueden engañar, pero Bolivia jugó un buen fútbol, tocó bien la pelota, consiguió el primer punto, consiguió el primer gol y dejó un buen sabor. Lamentablemente una experiencia que no se repitió durante el siglo XX. Pero esos momentos de gloria que hemos ido recordando como un récord, el 7 a 1 de visitantes a Venezuela, todavía nos satisfacen, todavía nos llenan de alegría, todavía nos recuerdan que es posible que el fútbol sea un elemento de unidad nacional. Después de ese momento estelar, después del 93 y el 94, era posible algo más, si lo fuera. A pesar de que desde entonces vino la declinación, hay que reconocerlo, bajó la calidad de nuestro fútbol, nuestros dirigentes no estuvieron a la altura de lo que dejó sembrado ese momento, ese episodio 93-94. El fútbol local se empequeñeció comparativamente. A pesar de todo eso, en 1997 Bolivia organiza nuevamente la Copa América. Después del 63 llega el 97 y en ese momento todavía hay resto. Para que esos próceres del 93, esos jugadores mundialistas, le dieran una satisfacción más al país. Casi, casi por un poquitito no conseguimos el campeonato, pero ese subtítulo sudamericano es el último galardón histórico del que podemos sentirnos orgullosos. Después viene, lo decíamos lamentablemente, la bajada. Por eso hemos querido titular este bloque de cierre con un nombre, la nostalgia. La espectacular derrota de Brasil en La Paz en 1993 prendió alerta roja en los grandes de América del Sur. Una evidente confabulación liderizada por Brasil, Argentina y Uruguay buscó el veto definitivo para que Bolivia no pudiese jugar más en ciudades de altura. Fue una batalla difícil y desigual que Bolivia ganó gracias al esfuerzo compartido de sus autoridades y su estrategia de defensa del derecho universal de jugar en cualquier parte del mundo y en cualquier circunstancia geográfica o de clima. En junio de 1996, una delegación boliviana presidida por José Saavedra Banzer, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, logró el primer triunfo claro de aceptación por parte de la FIFA de que pudiese jugarse en La Paz. Y así el comité ejecutivo, por su unanimidad, respaldó la competición en Bolivia. Pero la ofensiva volvió en el cambio de un siglo para otro. En la presidencia de Sergio Asbún, la Federación Boliviana de Fútbol invitó a Joseph Blatter a La Paz, quien cerró definitivamente el tema con una afirmación categórica de respaldo a nuestro grupo. La Paz, capital del gobierno, que hoy y mañana, capital del fútbol, pero no solamente del fútbol nacional, pero también del fútbol internacional. Pero lamentablemente, en el tema de la altura, no hay nada categórico en la FIFA. Blatter traicionó su palabra bajo la presión de Brasil y la Argentina, y volvió a colocar en el tapete el potencial Beto que sigue encima de las espaldas de Bolivia, como si no se hubiera demostrado, sobradamente, las razones técnicas y médicas que justifican esta legítima ventaja. El último gran éxito del fútbol boliviano en el siglo XX fue la Copa América 1997. Por segunda vez en su historia, el país organizó la Copa y obtuvo el subcampeonato continental. El campeonato tuvo varias sedes, Sucre, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. El equipo verde jugó íntegramente en la sede de gobierno, en el estadio Hernando Silas. Fue una campaña casi perfecta. Comenzamos tímidamente con la débil Venezuela, con un triunfo muy estrecho por un gol a cero. ...de Bolivia y Venezuela. Ahí está Ramiro Castillo y el remate que pasa por encima del arco defendido por el portero venezolano. Cristaldo. Castillo. Nuevamente Cristaldo. El paso en medio. Ahí está Milton Coimbra. Buena intervención del golero Dudamel. En fracciones del área, Echeverry. La presencia de Milton Coimbra y es el gol de Bolivia, 16 minutos del segundo tiempo. Bolivia 1, Venezuela 0, Estadio Hernando Siles. El segundo partido frente a la selección del Perú, el equipo más contundente, estaba ya afianzándose. Derrotamos a los albirrojos por dos goles a cero. Estadio Hernando Siles. Ahí está el seleccionado peruano, Cristaldo. Ramiro Castillo. Crece la posición del gol de Bolivia. Ahí está Echeverry, Echeverry. Gol. Es gol boliviano. 47 minutos del primer tiempo. Se abre el marcador de Miraflores. Comienza el segundo tiempo. Julio César Valdivieso. Ahí está Echeverry. Infracciona en el área. Saca provecho Valdivieso y es gol de Bolivia. Cinco minutos del segundo tiempo. El Cochabambino se hace presente en el marcador. Bolivia 2, Perú 0. Con Uruguay un encuentro que pudo ser de resultado mucho más holgado para Bolivia. El Guipo Charrua no fue rival a pesar del estrecho resultado de 1 a 0 en favor de La Verde. Sánchez, Sánchez. Está llegando al fondo. Buen esfuerzo del Cochabambino al centro. Ahí está Julio César Valdivieso. Uno que queda en el camino y es gol de Bolivia. 28 minutos del primer tiempo. Se decreta la apertura del marcador del estadio Hernando Siles. El Cochabambino se hace presente al marcador. Ahí está una vez más para observar esta jugada. Valdivieso cuando no. Mucha habilidad y la pelota adentro. Está latente la posibilidad de Bolivia. Es el remate que toca en el palo. Bolivia se está impuniendo Uruguay por un tanto contra cero. Qué buen remate. La pelota queda en la base del palo. Infracción sobre Echeverri. Echeverri, Echeverri. Se viene el gol de Bolivia. El larguero le niega la posibilidad del equipo nacional. Colombia fue un rival más duro de Roer. El resultado por dos goles a uno con un magnífico gol de Marco Antonio Echeverri nos colocaba ya entre los cuatro mejores equipos del continente. Tiro libre para Bolivia. Marco Echeverri. Echeverri, gol. Gol boliviano. Tres minutos del primer tiempo. Se abre el marcador de Miraflores. Ahí está el diablo Marco Antonio Echeverri. Alegrando a los aficionados en el estadio Hernando Siles. Imágenes del primer tiempo. Erwin Sánchez. Gol. Gol de Bolivia. 24 minutos del primer tiempo. El mediocampista cruceño se hace presente en el marcador. Gaviria. Ahí aparece el colombiano. Nada puede ser truco de gol colombiano. Con México fue uno de los partidos más duros y disputados. La selección azteca era sin duda un importante aspirante al título continental. Sin embargo, el resultado fue contundente. Tres para Bolivia. Uno para México. Vale un potosido tuyo, Jaimito, esta noche. 29 minutos. Bolivia 3. México 1. Disfrútalo, Lorenzo, por favor. Que ahí me volvieron la escapada muy buena. Y la resolución muy buena. De jugador inteligente. Para concretar el tercer tanto, que es el que tiene que dar la definitiva tranquilidad al plantel nacional. Muy buena la escapada. Es lo que te decía, Juan Carlos. Anda a discutir ahora que por qué los acuáres, Wynn Sánchez. A ver si le ganas una al técnico. ¿Qué pasa en la cancha, Víctor Hugo? Descontrolado, el número 3 de México. Joel Sánchez golpeó a Marco Antonio Sánchez, a Luis Etero Fiscaldo y a Vladimir Soria. Bolivia llega a la gran final de la Copa América en el estadio Hernando Cires de la Paz, repleto. Es la selección que se había formado clasificándose al Mundial. Allí están los jugadores históricos que tenían aliento para buscar su último gran triunfo. Pero se enfrentaban a una selección magnífica. El scratch brasileño que tenía, para mencionar simplemente dos ejemplos, a Roberto Carlos y a un Ronaldo en su mejor momento histórico. Este es el cotejo esperado. Roberto Carlos aparece Edmundo y es gol de Brasil. Brasil 1, Bolivia 0. 40 minutos del primer tiempo. Edmundo Edmundo, el brasileño, se hace presente en la apertura del marcador. A ver más para preciosa jugada. Roberto Carlos choca a la humanidad de Carlos en el truco. Y ahí, el animal, como le dicen a este brasileño, para abrir la cuenta en el estadio Hernando Cires. Sánchez, gol. Es gol boliviano, Erwin Sánchez. Renace las esperanzas de Bolivia, de acercarse hacia el título. Es el remate que da en el palo. Buscando desesperadamente el arco de Tafarel. Muy buen remate de Sánchez. Y ya está, vamos a apreciar una vez más esa jugada. Segundo tiempo, Ronaldo. Ahí está el brasileño, ahí está Ronaldo, Ronaldo, gol. Gol de Brasil, 33 minutos del segundo tiempo. Nuevamente está en diferencia Brasil. Ronaldo Nazario de Lima, autor de la segunda conquista del estadio Hernando Cires. Ronaldo de Nilsson, sigue de Nilsson. El pase para ser Roberto, ahí está, frente de que lo truco el gol. Gol de Brasil. 47 minutos de la etapa complementaria. Brasil se corona campeón de la Copa América. El Brasil que ganó la Copa América en La Paz sería subcampeón del mundo en 1998. Por eso el mérito especialísimo de este subcampeonato continental. De la mano de Antonio López, Cristaldo, Truco, Sandy, Sánchez, Valdivieso, Echeverry, Soria, Castillo y Moreno, consiguieron para Bolivia uno de los mayores galardones de su historia, a pesar de la amargura de no haber obtenido el título. La última eliminatoria en la que participó Bolivia en el siglo XX fue la del Mundial 98. Se jugó en dos años, 96 y 97. Por primera vez, nueve equipos disputaron en un campeonato todos contra todos, cuatro plazas para llegar a la Copa del Mundo. El resultado fue lamentable. Bolivia no pudo clasificar, perdió varios puntos como local y obtuvimos un solo punto como visitante frente a Venezuela. El partido más emotivo de esa eliminatoria, por varias razones no necesariamente futbolísticas, fue el triunfo boliviano de 2 a 1 en La Paz frente a la selección argentina. Centro de Castillo, la cabeza de Marco Antonio Sandy y es el primer gol boliviano. La alegría de un público que delira con este tanto. 41 minutos del partido, ataque del equipo argentino, cae en el área, infracción de Iván Castillo y el señor Marcio Tosanto Sidrac determina penal. Era un balde frío para las aspiraciones bolivianas y va a ser precisamente Néstor Gorocito. Pone la pelota, la mirada atenta del árbitro, la indicación sobre Carlos Leónel Truco y ahí está manos en jarra. Para este jugador que lleva la cazaca 19, Gorocito y es gol de Argentina. Nada puede hacer Carlos Leónel Truco. Este gol de Gorocito y el 1-1 entre Bolivia y Argentina. El pase para Lindbergh Gutiérrez, nuevamente remate de Iván Castillo. La pelota de Iker en el área y precisamente aparece Fernando Chaispur. ¡Gracias! 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 Pero ese magnífico resultado para Bolivia era casi una anécdota. Las cosas estaban muy calientes desde que el técnico argentino Pasarela insistió en que era imposible jugar en la altura. En el medio tiempo, el dirigente de Blumin Peredo agrede a un miembro del equipo técnico argentino. Las cosas están a punto de estallar. Sobre el final del partido, el árbitro expulsa al argentino Zapata. Quien quiere llevarse consigo a un jugador boliviano, se acerca a Angola, lo provoca y lo golpea. Por si fuera poco, el arquero argentino Nacho González cabecea a Angola. Estos despropósitos culminan con el incidente más serio del partido. El centro delantero argentino Cruz, que va a buscar una pelota. La reacción no se hace esperar. Desaforado, el chofer de la delegación boliviana golpea en el pómulo derecho al delantero argentino y empieza la hecatombe. La revista argentina El Gráfico coloca en tapa a Cruz ensangrentado, aparentemente como producto del golpe. Poco después, la misma revista habla de una terrible sospecha. Es evidente que Cruz ha sido cortado por su propio cuerpo técnico para agrandar el escándalo y pedir la anulación del partido. La polémica está servida y, por supuesto, los argentinos son también campeones mundiales en polemizar. Aquí un ejemplo del programa Tribuna Caliente, una verdadera perlita televisiva. Guapo es el que se la banca en la cancha, no el que sale corriendo de un arco para darle un cabezazo de atrás a un adversario. Guapo es también el que admite saber perder. No hablemos más del árbitro, Julio, por favor. No hablemos del árbitro, el árbitro no tiene nada que ver en esta historia, no hablemos del árbitro, por favor. Terminemos con los árbitros y con los adversarios y con los periodistas extranjeros. Terminemos con la historia de la provocación de una vez y para siempre. Tomemos ejemplos. ¿Para qué hicimos satélite con Bolivia? Lo tenemos en la AFA, lo tenemos en la Selección Juvenil. El líder tiene que tener control. ¿Para qué hicimos satélite? Y tiene que saber que es el fútbol. ¿Para qué hicimos satélite? Terminemos con el jovinismo. Terminemos con el jovinismo. No hagamos de la Selección una causa nacional. ¿Para qué hicimos satélite con Bolivia? Si estaban acá los defensores. ¿Para qué? Están induciendo a una sanción de la FIFA contra la Argentina. ¿Contra Mario González? No, 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 señor. Estás induciendo una sanción. Estás induciendo una sanción contra la Argentina. No quiero jugadores en la Argentina. No quiero jugadores en el cabezazo por atrás. Y te voy a decir más. El cabezazo de Nacho González es vergonzoso. Dijo Nacho González. Decirlo. ¿Qué les dio hoy? Decirlo. No lo que hizo Zapata, que se quiso llevar a gola provocándolo. Decirlo. Decirlo. Decíselo al público. ¿Quién no lo dijo? ¿Cuándo no lo dije? Entonces, ¿está bien expulsado? Lo dije perfectamente bien expulsado. ¿Qué objeción hay que hacer? Acá lo que tenemos que hacer. ¿Qué objeción hay que hacer? Falta de renovación. Jugadores que estaban ya agotando su ciclo biológico en el fútbol. El fin de ese milagro que fue la escuela Tahuichi propiciada por Rolly Aguilera. En suma, en suma, dirigentes que desaprovecharon lo que se había cimentado en ese éxito histórico de la clasificación al mundial de 1994 que progresivamente se fue diluyendo de manera irreversible. Desde la creación de la Liga del Fútbol Profesional en 1977, podemos citar a seis equipos grandes del fútbol boliviano. Por supuesto, Bolívar y Strongest, Strongest y Bolívar, el clásico paseño por antonomasia. Este es el clásico de todos los tiempos, estadio Hernando Siles, Bolívar frente Stronger. La presencia de Sergio Joao, ahí está el brasileño y la apertura del marcador para el cuero sereste, Joao. Nada puede hacer el guardameta y la pelota al fondo de las redes. Tiro libre que favorece el gol de negros, ahí está Marcelo Angulo y es gol del equipo a Tigrado. 1-1 y Miraflores. En Santa Cruz, Oriente Petrolero y Blooming. Blooming y Oriente, desatando la pasión de sus hinchadas. Blooming, la nutira barra de Oriente y del equipo celeste. La apertura del marcador por intermedio de Milton Coimbra. Vanilla al centro, cuán largo es Coimbra, se eleva en el aire. Y esa pelota al fondo de las redes. Oriente 1, Blooming 0. Sigue la gente de Blooming. Se viene el empate del equipo celeste por intermedio de Osvaldo Sán. El argentino, nada puede hacer Leonardo Fernández. En Cochabamba, el rojo profundo de Bilsterman. Y en Oruro, San José, los diablos de Oruro. Llegan con todo el estadio Félix Capriles. La apertura del marcador Roger Vera. Para el cuadro orureño, ahí está precisamente quien lleva la cazaca. Y adentro, nada puede hacer Mauricio Soria. Y el empate del equipo aviador llegaría minutos después. Una actuación inteligente del delantero. Y ahí está, 1-1, Bilsterman frente a San José. Si a nivel de selecciones Bolivia había obtenido algunos logros significativos, hay dos hechos históricos que debemos recordar a nivel de clubes. En 1970, Mariscal Santa Cruz obtiene la Recopa Sudamericana. El primer y único título nacional de un equipo boliviano. Pero el más significativo, por lo que representó en su momento, fue el subcampeonato sudamericano obtenido por Bolívar en la Copa Sudamericana. Nada menos que frente a Boca Juniors. A un milímetro de ser campeón de América. A lo largo del siglo XX, Bolivia cosechó un palmarés importante. Tres participaciones en la Copa del Mundo. 1930, 1950 y 1994. Campeón sudamericano en 1963. Subcampeón sudamericano en 1997. Y el gran logro de la Academia Tawichi vistiendo la verde boliviana, campeón sudamericano sub-16 en 1985. Bolivia se ubica en el continente sudamericano como una selección pequeña, no significativa, pero dentro de los equipos chicos sudamericanos, sin duda, es la federación que más logros internacionales ha obtenido. Y solo para recordar de modo emblemático, algunos nombres que simbolizan nuestro fútbol. Entre los dirigentes, Roberto Prada, Mario Mercado, Rolly Aguilera, Rafael Mendoza, y Guido Loaiza. Y entre los jugadores, Víctor Agustín Ugarte, Erwin Chichi Romero, Carlos Borja, Milton Melgar, y Marco Antonio el Diablo Echeverri. La esencia pura del fútbol boliviano. Un siglo de fútbol. Un siglo de pasión. Hemos llamado a este programa, Fútbol, una pasión. Está en el corazón. Te dará grandes alegrías, y también te puede amargar profundamente. Pero si algo logró el fútbol en un momento histórico de ese siglo, fue precisamente el conseguir que aquellos que detestaban el fútbol, aquellas que nunca jamás se habían acercado a ese deporte, a ese espectáculo, se sumaron a una selección que nos hizo sentir orgullosos de ser bolivianos, que nos dio unidad, que nos dio fe, que nos dio seguridad. Ojalá que pudiéramos recuperar esos momentos extraordinarios, y volver a hacer del fútbol no solamente una pasión, sino ese elemento que unifica al conjunto de los bolivianos, en toda su geografía, en todo el contexto de su población. De todos modos, aún en aquellos instantes en que uno siente bronce, porque jugamos muy mal, porque no estamos a la altura del desafío, aún así, creo que haber hecho el seguimiento de estos 100 años del fútbol boliviano, ha sido una particular satisfacción, en el contexto de una historia, que tiene lo grande y lo pequeño, que tiene lo trascendente y lo cotidiano. Gracias por habernos acompañado. ¡Gracias! 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 Bienvenidos. Para comprender en su integridad la historia de Bolivia, es indispensable hacer un seguimiento y comprender, por supuesto, la historia del mundo indígena, a partir de los Andes, los Llanos, el norte y el sur del país. La civilización andina, que se expande por todos los Andes, y las civilizaciones y pueblos que están desarrollándose en los Llanos, van a marcar un conjunto de elementos culturales, políticos y sociales, que definirán las características de Bolivia. El mundo indígena, que nace en América del Sur, hace como 20.000 años, va a tener un particular desarrollo en el área de los Andes, en el contrafuerte de esa cordillera, y en los Llanos que están próximos. A partir de un conjunto de experiencias, el descubrimiento del desarrollo, desde el punto de vista de la agricultura, por ejemplo, el final del periodo nómada y el comienzo del concepto de pueblos organizados y sociedades cada vez más sofisticadas, marcará una ruta extraordinaria, con ejemplos notables, probablemente el más importante vinculado a lo que hoy es el territorio boliviano, en Tiahuanaco. El mundo indígena, en ese momento, va a establecer una cosmovisión, una manera de entender el mundo, de entender el espacio y el tiempo, que es indispensable seguir, para poder encontrar el desarrollo, de lo que sería la sociedad boliviana posterior. En el corazón de los Andes, entre los grandes tatas, está el dios Huiracocha. Huiracocha es uno y es cuatro. De él emanan Huiracocha, Pacha y Achachic, que domina el norte, el Chinchazuyo. Tujapo Huiracocha, que domina el occidente y el Kuntisuyo. Y maimán Huiracocha, que domina el oriente y el Antisuyo. Y Tunupa, o Tahuapaca, que domina el sur, o Coyasuyo. Tunupa, antiguo dios creador, queda supeditado a Huiracocha. La palabra Huiracocha, con que los incas denominaron al dios creador, significa espuma de mar, o espíritu de las aguas. Huiracocha es quien crea la primera humanidad, y la destruye mediante un diluvio. Después de un tiempo de oscuridad e intensas lluvias, hace que el sol y la luna emerjan, en la entonces llamada Isla Titicaca. Y finalmente crea una nueva humanidad, y envía a sus dos servidores, y maimán a Huiracocha, y tocapó Huiracocha, a poblar la selva y la costa. Y da muerte al rebelde Tunupa, en la Isla del Sol. Su cuerpo es atado a una balsa, y arrojado al lago. Al chocar con la orilla, abre el curso del río de Zaguarela. Posiblemente, el personaje central de la Puerta del Sol de Tiahuanaco, representa al antiguo dios creador. Hace 40.000 años, llega el hombre al continente americano, por el estrecho de Bering en el norte, por Alaska, o a través del Pacífico, por la ruta de las Islas Polinesias. 20.000 años antes de Cristo, comienzan a aparecer, los primeros rastros de piedra, trabajada por los hombres americanos. Hace 7.000 años, tenemos los primeros vestigios de culturas, en el área andina, alrededor de ese gran lago, que reunía al Uyuni, al Coipasa, el Popó, y el Uruuru, con una extensión de más de 43.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de la cultura Vizcachani, que tiene ya, el trabajo de la piedra, más sofisticado. Es un tiempo de gran movimiento climatológico, o grandes lluvias, o grandes sequías, una profunda salinización, en la zona del altiplano, y una región, en la que las cordilleras, oriental y occidental, están en plena acción. El Sahama es entonces un volcán en erupción. Lo mismo, el Zabaya, que luego sería conocido por los indios, como una deidad espiritual, el Tata Zabaya. Paralelamente a la presencia humana en la zona, hacia el 5000 a.C., se produce una gran sequía, que termina con el lago gigante, y separa a los salares de Coipasa, Uyuni, y los lagos Uru y Popó. Los nómadas que habían llegado a América del Sur, desde el norte o desde el oeste, van a ir progresivamente, asentándose, a partir del nacimiento de la agricultura, hace alrededor de 3000 a 3500 años a.C. Aparecen importantes testimonios de arte rupestre, que van desde las silhuetas de las manos de los artistas pintadas en la piedra, hasta las silhuetas de animales tan característicos de la región como las llamas. Después de Vizcachani, están Huancarani y Chiripa, entre el 1500 y el 500 a.C. Están también la cultura mollo, los chipayas, en la tierra desierta y salitrosa, en el borde mismo de la cordillera occidental, y los urus, cerca del lago Popó y el que lleva su nombre, el lago Uruuru, con una cultura lacustre y un desarrollo cultural de los más antiguos del continente. Simultáneamente, aparece una de las dos más importantes culturas prehispánicas en la región andina, Tiahuanaco. Estamos hablando del 800 a.C. El desarrollo de Tiahuanaco, que va a tener una importancia fundamental en la región, tiene su momento mayor entre el 700 y el 1000 d.C. Ha pasado por una evolución, que va desde el Tiahuanaco aldeano al ceremonial, al urbano y finalmente al expansivo, cuando podemos hablar de un imperio tiahuanacota que va a tener presencia no solamente alrededor del lago Titicaca, sino en otras regiones que van desde el sur del Perú hasta el norte de Chile. Importantes centros arqueológicos alrededor del lago Titicaca, como Huancarani, Tiahuanaco, Chiripa, Lucurmata, Oje, Pocara, son una demostración de la extraordinaria importancia de lo que viene a ser el equivalente del mar mediterráneo en el núcleo andino, el Titicaca. Tiahuanaco es una cultura altamente sofisticada, con ejemplos extraordinarios en el tejido, la cerámica, la orfebrería y particularmente la arquitectura y la escultura en la que el pulido de la piedra y el trabajo de las figuras tiene una categoría muchas veces no igualada incluso en siglos posteriores, tanto en los Andes como en el conjunto de las expresiones culturales alrededor del mundo. La pirámide de Acapana, Jalasasaya, Kumapunku, el centro ceremonial del imperio Tiahuanacota y la demostración de su alto nivel de desarrollo. Por una parte las extraordinarias figuras de la Puerta del Sol con su profunda simbología y por supuesto los imponentes monolitos como el Ponce, el Fraile, o el gigantesco Bennett, la figura más importante de las estelas tiahuanacotas del periodo clásico. Por la otra las delicadas cerámicas de la isla de Pariti en el Titicaca que van a vincular lo que fue la expansión del imperio Tiahuanacota. Ejemplos concretos que demuestran un alto desarrollo desde varias perspectivas, tanto en la estructura social, en la formación militar, como en la construcción de una sociedad urbana adecuadamente organizada. Una organización productiva además que fue capaz de alimentar a una gran población con una tecnología extraordinaria los sujajoyos que multiplicaban la productividad de alimentos en áreas muy pequeñas con un notable sistema de riego. El periodo de mayor esplendor de Tiahuanacu que está alrededor del 600 al 700 después de Cristo va a sufrir un corte abrupto e inexplicable hacia el año 1100 después de Cristo. ¿Qué explica la desaparición de Tiahuanaco? ¿Por qué una cultura tan importante va a quedar simplemente en el rastro de sus expresiones artísticas? ¿Qué lengua hablaban los tiahuanacotas? ¿Cuál era verdaderamente su origen? La mayoría de las investigaciones coincide en que los tiahuanacotas eran puquinas y que en consecuencia hablaban la lengua puquina. Haya sido un cataclismo por razones de clima haya sido una decadencia progresiva el caso es que Tiahuanacu desaparece como cultura viva definitivamente. Entre el 1100 y 1450 aparecen los señoríos aymaras Los propios collas, pacajes, callahuas, mollo, iscanguaya son quienes van a mostrar su presencia en el escenario andino y en lo que fue el área de influencia de Tiahuanaco. Es aquí donde podemos identificar la aparición del mundo aymara la construcción de esos señoríos con sus propias características y su propia lengua y sobre todo un carácter indómito que acompañaría y eso